En continuación de los órganos sensoriales que hemos visto hasta ahora, hoy vamos a hablar sobre el oído. Les habla su profesor Víctor Manzanero de Ciencias Naturales. Vamos a empezar hablando de lo que es el oído. El oído es sencillamente una estructura que sirve para percibir las ondas sonoras que están en el ambiente y que llegan a esta zona de la cabeza tan importante, el lado lateral de la cabeza, que es el oído. El oído que es entonces el aparato que sirve para detectar entonces lo que está a nuestro alrededor de lo que son los sonidos. El oído es una estructura simple sin muchas partes, sin embargo, la clasificación o lo que son las partes del oído, que son tres, sirven para entender y que nuestro cerebro pueda percibir perfectamente estos sonidos que están en el ambiente y que se transmiten como ondas sonoras. Entonces en la clasificación tenemos tres, lo que es el oído externo, el medio y el interno. En el oído interno podemos ver entonces que está constituido por dos partes principales, lo que es la oreja o llamado también pabellón, que sirve entonces como una parábola para atrapar entonces, ayudar a atrapar esa onda sonora y que puede ir entonces al orificio y pasar al conducto auditivo, que es entonces la segunda parte del oído externo y que llega entonces, que comunica hasta llegar al tímpano, que es el límite entre entonces el oído externo y el oído medio. El oído medio entonces que arranca o comienza en lo que es entonces el tímpano, que es una caja que recibe, que tiene como elasticidad, recibe la onda sonora, ella se mueve y a su vez hace que se mueva entonces un conjunto de huesos pequeños, tres huesos pequeños llamado también cadena de huesecillos, que de hecho son los huesos más pequeños del ser humano que se encuentran allí en esta parte del oído y que ellos vibran uno con otro. Tenemos entonces estos tres huesos que son el martillo, el primero que une entonces al tímpano, que está unido al tímpano y ese se continúa al yunque y finaliza entonces en el estribo, que es el que se comunica o toca llega a tocar entonces a lo que es la ventana oval que pertenece al oído interno o a lo que vamos a ver que es la cloquea o el caracol. Entonces esto todo dentro de una caja timpánica que ayuda entonces a que este sonido se propague y llegue hasta este lugar y ser transmitido entonces hacia lo que es entonces el oído interno. También está una estructura llamada trompa de eustaquio, que ella se cierra y se abre para regular entonces la presión interna del oído. Lo que sentimos a veces cuando estamos subiendo viajando a los Andes, a una montaña, que tenemos que como bostezar, abrir la boca porque sentimos una presión y entonces ella se regula cuando uno bosteza, cuando uno abre la boca regula esa presión en el oído. Tenemos entonces el oído interno, el oído interno entonces que está constituido principalmente por esta estructura, o tiene dos partes realmente, lo que es el vestibulo que es la parte donde llega entonces a ser transmitido desde el oído medio, o sea desde la cadena de vocecillos y ahí encontramos la ventana oval y lo que es la cóclea o el caracol, ok, porque tienen forma como el caracol, que la parte de abajo. ¿Y cuál es la función de esto? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, esto está lleno de un líquido llamado linfa y este líquido entonces cuando llega el sonido a la ventana oval, ella se mueve y ese líquido se mueve también y llega entonces esta vibración en el líquido que llega entonces al nervio auditivo y de allí es producido el impulso nervioso para ir entonces al cerebro y detectar o dar la respuesta de qué es lo que se está oyendo. Entonces, de manera muy simple, tenemos entonces lo que es la función de las partes del oído, estas tres partes del oído. Ahora, ¿cómo ocurre el mecanismo de la audición? Bueno, muy simple, venimos hablando, la onda sonora llega entonces a la oreja, ok, que lleva entonces hacia el conducto auditivo y hacia el tímpano donde es vibrado, donde vibra, ok, y es transmitido por la cadena de bolsecillos, llega entonces al oído interno donde se transmite a través del líquido o la linfa hasta el nervio óptico y de allí al cerebro para poder, al nervio auditivo, perdón, de allí entonces percibir la onda sonora, cuál es el sonido que se está oyendo, ok, este es entonces el proceso muy simple, lo que es la audición, ok, y el rango donde las cosas que podemos oír, hay rangos auditivos o de sonidos que no podemos oír, pues nuestro oído no está hecho para ello. Ok, entonces, de esta manera concluimos, terminamos lo que es entonces este tema, muy simple, pero muy importante, que tiene que ver con el sentido del oído, de oír las cosas, muy importante. Bueno chicos, entonces nos estaremos viendo por la clase o la videollamada, ok, y hagan todas las actividades que tienen que hacer, cuando las entreguen a tiempo, como siempre, y bueno, saludos a todos, un abrazo y que la pasen muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!